Bueno, el otro día vine con los capítulos especiales que estoy haciendo de cuarentena Estuve hablando de el bicho de Torquemada Y para que ustedes sepan un poquito más de lo que ese inepto hacía Pues les vengo con esta pequeña anécdota Pues para que eso, para que ustedes le sigan prendiendo fuego en el infierno a él Y sí, sí, porque ya voy a decir esto de él y ya está Yo no pienso nombrarlo más, pero era para que ustedes sepan De que hubo un personaje, pues tan personaje en la historia Y pues eso, que a lo que vamos Que fue un buen día, un 11 de julio, ¿no? Para él, buen día para él De julio del año 1486 Fue para este señor Era Tomate Torquemada Que imagínense, ¿no? Que se puso, vamos, la mar de contento Cuando el Papa de Roma, pues ya Por fin lo confirmó como inquisidor general de España O sea, ya lo era oficialmente, ¿no? Porque aún así, vale, ya llevaba ejerciendo como tal desde tres años antes Cuando lo nombró, ¿sabes? Pero cuando le nombró lo que en realidad llevaba los pantalones de España Isabel la Católica Pero bueno, se puede decir que se consolidó realmente cuando el Papa le dio su beneplácito, ¿no? A ver, ¿pero qué pasa? Que lo que pasa, lo que realmente le hizo especial ilusión Eso, que fuera el Papa quien le confirmara con poder divino El cargo de que ya eso disfrutaba gracias al poder civil Y encima, pues eso, le felicitó por lo bien que lo estaba haciendo Que nadie quemaba judíos con tanto arte como él Es que de verdad, era para prenderle fuego a lo todo Lo siento mucho Lo siento mucho para quien crea Pero es que también no vamos a mezclar los papas de antes con los de ahora Por si me están escuchando Yo sé que hay muchos que son bastante religiosos y demás No estoy diciendo nada de lo contrario Pero tienes que entender que en la época de antes En el siglo... Bueno, no voy a caer Sobre todo en esta época La época de la Inquisición No crean que los papas eran como los de ahora ¿Vale? Que los de ahora también hacen lo suyo Pero... Eran malos Eran malos O sea... Se torció a un momento lo que era la... La... Su creencia, me imagino, lo que es la religión Yo creo que se trastornó a mediados de camino Porque... No hacían cosas buenas No vamos a meter a todos en el mismo saco Pero... Vamos, que hay un elevado porcentaje en el saco De personas que no eran muy buenas ¿Vale? Y ya está Ahí lo voy a dejar Bueno Lo que estaba diciendo Que la verdad es que Torquemada cumplió al milímetro el objetivo de la corona Sí Fue en un grado inquisidor general para neutralizar O sea, para mandar a la hoguera A todos los herejes que burulaban por el país Y bueno, y también pues... Hereje, por si no lo sabían Era todo aquel que protagonizara una acción O pronunciase una sola palabra Al margen de las creencias y dogmas de la iglesia católica O sea, a mí ahora mismo me echarían a la hoguera Me prenderían viva y me dirían Bruja Bruja Mala Has criticado a la iglesia Como osas humanas Pues sí, yo estaría ahí Ya quemándome mi dedito gordo en la hoguera Pero, bueno Sigamos que yo hoy me estoy trastocando de toda esta explicación Eso Que el señor, sobre todo, era un especialista Para detectar a los budíos mentirosillos Que aseguraban haberse convertido sin haberlo hecho ¿Vale? Y pues aquí recibía la mayor habilidad de Thor quemada Como si esto fuese el Pokémon GO Y es que la mayor habilidad que tenía él y su secuase Era hacer cantar la traviata a los falsos conversos Los métodos que utilizaban eran tan efectivos Que alguno confesó incluso haber matado a Manolete La verdad es que la defensa ante la acusación de herejía Era tan imposible de rebatir Que en la hoguera pues acababan judíos con versos católicos convencidos Cristianos reconocidos Y cualquiera que se le metiera a Thor quemada entre ceja y ceja Porque es que era así, es que era malo, ya está De sus pesquisas no se libraba absolutamente nadie Solo los obispos estaban fuera de su jurisdicción Pero porque solo Roma podía juzgarlo Aunque eso no le salvaba de ser acusado de ser presunto judío Y eso y Thor quemada consiguió que varios fueran llamados a capítulo por el Papa La lucha por la supervivencia en aquella España del siglo XV Se centró en escapar de las garras de Thor quemada Aquel tonsurado consumido por el odio Que se ha convertido en el paradigma universal de la crueldad, la intolerancia y la represión O sea A ver, que Isabel la católica por favor que lo tenga en su gloria Porque por el resto de nosotros se nos pudo de quedar ahí en el infierno Es lo que hay Y a mí no me diga que esa gente por mucho que haya sido de Desde gente católica va para el cielo y nada de eso Ese está en el infierno Quemado Ahí está Quemado Igual que el quemado de mar Y ya me he desplayado Si es que ellos son muy intensas La historia es muy intensa Lo pueden ver Ya está Yo con esto ya me voy Hasta mañana Ya lo dejo tranquilo Ojalá Altyazı M.K. Gracias por ver el video.